Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, bueno, vamos a ir ahora al tercer video de bachata, no sé si me voy recordando tercero, cuarto, quinto, pero bueno, tercero de bachata es, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan que les había mostrado en el video anterior? Les había mostrado el medio giro, y ya habíamos arrancado con el básico de bachata, el básico de bachata, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿bien? Bien, lo que vamos a hacer ahora es que salgan los básicos que salgan desde ahí, ¿sí? Lo que habíamos hecho, por ejemplo, el bach, el mambo en uno, el medio giro, que salgan desde el básico número 4, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo estoy, 1, 2, 3, 4, lo vamos a hacer todo hacia el lado izquierdo, derecho de la pantalla, izquierdo medio, después lo vamos a hacer de espalda para que vean, ¿sí? Básico número 4, les di perdón, básico de bachata, si se me mezcla la salsa con la bachata, marco acá, vamos a ir al bals, ¿sí? Marco de bals, 1, 2, 3, bals, bals, básico, 1, 2, 3, 4, 1, 2, bals, 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 bals. Marco 1, 2, 3, 4, manbo en uno, marco 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, y va 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Desde el mismo básico, hacemos 1, 2, 3, 4, salimos al medio giro. Una vez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, medio giro y va, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Repito el movimiento, medio y va, 1, 2, 3, 4 y marco, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Recuerden que se pueden hacer para los dos lados, ¿sí? 1, 2, 3, ahora hacia la izquierda de ustedes, derecha mía. Marco y el vals, marco, 1, 2, vals, vals, vals y básico. 1, 2, 3, 4, 1, 2, el mambo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y medio giro a la derecha, va. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y el básico, ¿sí? Recuerden que la bachata es lo que tiene que se puede hacer para los dos lados de la misma manera, ¿sí? Los tiempos los podemos marcar tanto hacia la izquierda como a la derecha, ¿bien? Lo que vamos a hacer ahora es agregarle un movimiento que nosotros le llamamos cross, ¿sí? El cross también tiene el tiempo 3, va a ser 1, 2, 3, fíjense, lo vamos a hacer primero con la pierna derecha, 1, 2, 3, con la izquierda, 1, 2, 3. Esto tiene que entrar en el básico de la bachata, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Esto también lo podemos hacer, el cross lo podemos hacer con el vals, ¿sí? Podemos hacer, por ejemplo, marco 1, 2, 3, el vals, 1, 2, 3, el vals, 1, 2, 3, el vals, ¿sí? Nosotros ahora lo que vamos a hacer es siempre con el básico, para no confundir, siempre con el básico número 4. Entonces, recuerden, marcamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, marco el cross y va, 1, 2, 3, 1, 2, 3, marco, marco más, 1, 2, 3, marco, marco más, 1, 2, 3, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer de espalda, ¿ok? Básico número 4, a la izquierda, siempre arrancamos hacia la izquierda, marco y va, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, marco el vals, el vals, básico en el medio, el vals. Vamos a poner el mambo en uno, marco y va, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y ahora lo que vamos a hacer es lo que hicimos en medio giro hacia la izquierda, en el básico, 1, 2, y sale, va, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y ahora hacia la derecha, marco y va, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y ahora le agregamos el cross 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 entonces, tenemos el cross, el mambo en uno el vals y el medio giro lo que ya habíamos hecho en el primer video los balanceos adelante y atrás, balanceo balanceo y ahora lo que nos faltaría para ya completar más o menos los pasos básicos es el giro hicimos el medio giro y ahora vamos a hacer los giros voy a hacer acá, de frente desde el básico, 1, 2, 3, 4 marcamos acá desde acá saldría el giro 1, 2, 3, 4 fíjense desde acá hago 1, 2, 3 4 hacia la derecha 1, 2, 3, 4 paso por paso ahora 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 hacia la derecha marco y va 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 bien a medida que vamos avanzando lo que podemos hacer es darle un poquito de impulso al cuerpo para que el giro salga un poquito más fácil ¿cómo hacemos? a ver si nos toma un poquito más dejo la cámara 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2 vamos a girar lo que hago es dejo la pierna fíjense hago 1, 2, 3, 4 llevo el cuerpo llevo el torso llevo los brazos hacia atrás y le doy fuerza al giro 1, 2, 3, 4 casi me paso 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y si tengo que girar hacia la derecha impulso el cuerpo dejo la pierna derecha y giro 1, 2, 3, 4 1, 2 marco atrás 1, 2, 3, 4 hacemos la espalda para que se vea 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 voy a girar hacia la izquierda 1, 2, 3, 4 esos serían los movimientos básicos que se necesitan para bailar bachata todo en forma de secuencia después lo vamos a enseñar va a quedar bien y lo vamos a hacer en clase podemos hacer una clase completa de bachata para que estén en barrio y de espalda 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 vamos con el bals 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 vamos con el 1 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 medio giro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ahora vamos con el giro marco el giro y va 4 1, 2, 3, 4 va ahora volvió 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 a la izquierda mira a la derecha va 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 otra vez vamos con el bals bals básico más buen uno básico medio giro básico giro y ahora el cross marco 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 exagerado otra vez 1, 2, 3 y ese es el último espero que le guste ponganlo en práctica repitan mucho repitan mucho los pasos y espero que le gusten vamos a volar vamos a volar a ver cómo era a ver si aprendió la lucha vale vamos listo cross a ver 1, 2, 6 1, 2, 3 ponete me gusta ponete suscribite al video y espero que te guste repetilo muchas veces chao